El Evangelio de San Lucas hoy es bastante duro, porque viene una serie de réplicas de Jesús hacia los que están encargados de la ley, hacia los que han asumido en su vida el papel de jueces y han permitido que la palabra de Dios de alguna manera se desvirtúe, porque la han manipulado, porque la han querido controlar y es un llamado de atención para nosotros actualmente también, porque muchas veces buscamos eso, manipular la palabra de Dios para favorecernos a nosotros mismos, para calmar nuestras conciencias y para sentirnos perfectos frente a los demás que tienen alguna dificultad. El Señor nos dé la capacidad de tener corazón humilde, sencillo y dispuesto a la acción del Espíritu Santo. El Evangelio de San Lucas El Evangelio de San Lucas